Seguimos viendo en qué estamos aquí en el Canal 5, todos los días de lunes a viernes para conversar, para, no sé, analizar lo que pasa en literarias, incluso para algo tan diario como es nuestra voz. Estamos con la fonodéóloga Karen Wolf. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo te va? Gusto saludarte. Igual, me guste. Gusto tenerte en el programa. Gracias por invitarme. Bueno, oye, vamos conversando un poco. Los chilenos hablamos y todo el mundo habla. Los paraguayos, los chinos, los chinos, todos. Pero, ¿cómo usamos nuestra voz? Porque, fíjate que hay varias cosas que mejor podríamos conversar después, pero en líneas generales, parece que no usamos muy bien el aparato fonador, digamos. O sea, es que tenemos que hablar de dos cosas diferentes, la voz hablada y la voz cantada. Pensé más hablando primero. De lo hablado, a ver, porque nos llega a todos, digamos, en ese tipo que todos hablamos. Es que, por ejemplo, en lo que respecta al fonodiólogo, nosotros nos dedicamos más, hacemos terapias más a la voz en el término profesional. Ya. A los locutores, a los profesores, ahí más nos dedicamos más a hacer terapias, porque, por ejemplo, los profesores no ocupan bien su voz, siempre andan difónicos, más encima resfriados, porque no ocupan bien su voz, porque llegan y gritan, y se supone que así, en términos coloquiales, la voz no tiene que salir de acá, de la garganta. No sale de la garganta. Sino que tiene que salir de la guata, así se dice, de la guatita, ya, claro. Entonces, ahí uno le enseña técnicas y cuidados de la voz, por ejemplo, de tomar agua, de no comer cierto tipo de comidas, para que sea más eficiente y no esté difónico todo el tiempo. Y evitar que ya tenga una lesión orgánica y que le tengan que operar, ir al autorrino, es como medidas de prevención también. Claro, porque la persona, los locutores, por ejemplo, periodistas, hablan, trabajan mucho tiempo con la voz. Sí. Entonces, cuando uno piensa con los profesores, a veces converso, profesores relativamente jóvenes, 40, 50 años, y ya la voz muy carraspeada, muy, muy... Sí, la mayoría, mi mamá es profesora, entonces yo, yo he hecho terapias y talleres yo en el colegio donde está ella, y claro, ninguno toma agua, toman café, fuman todo el día, la mayoría, entonces eso, y van de una clase a otra y siguen hablando entre clases, entonces la idea es que tengan un descanso entre bloques muy largo. Claro, y si van hablando a pura garganta, digamos, no usan diafragma ni la guatita para hablar, entonces... Sí, porque me ha contado mi mamá, típico que los profes gritan y sacan todo de aquí y se tensiona toda esta parte, todo, 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 todo aquí. Y ahí es que después ya no pueden ni hablar porque tienen tan tensionado que tienen aquí como tomado, se dice, así como... Tomado. Como tomado, sí, en términos coloquiales. Ya, ¿cómo lo hacemos entonces? Porque hay mucha gente que habla, habla harto todo el día, hay gente que es mucho más habladora que otra también. Sí. Y cuando hay mucho ruido, a veces, los profesores a veces, cuando están todos los chiquillos hablando, él sigue hablando, ¿no? Ah, usted dice alguna técnica para... Claro, ¿cómo...? Es que depende del profesor, pero... Por lo menos crear la conciencia, no vamos a arreglar el problema porque se demora un poco, pero por lo menos tomar conciencia de que hay que cuidar esta... Sí, sí. Yo en los talleres que hice les di algunos consejos, algunas hojitas ahí donde decían los consejos, las cosas que tenían que seguir, tomar agua... Tomar agua en forma permanente, ¿no? En forma permanente, estar hidratado, evitar las cosas irritantes, las comidas irritantes, los cafés... ¿El café no es muy buen amigo, parece? No, no es muy buen amigo para la... Lo mejor es el agua, parece ser eso. El agua, sí. Y no gritar tanto en clase, evitar gritar tanto y gritar lo necesario y con buena técnica vocal. Sí, hay, no sé, varias cosas. El agua, por ejemplo, somos buenos en verano para tomar agua helada, helada, pero eso no creo que haya muy bueno. No, eso es lo otro, que no hay que tomar agua ni muy helada ni muy caliente, sino que tiene que ser tibia. Porque los músculos de las cuerdas vocales son unos músculos, entonces hay que tratarlos igual a que si uno es como un músculo, ejercitarlo, que si tiene mucho frío, pasa esto, mucho calor, esta otra cosa. Es lo mismo. A mí me pasa que a veces tomo agua, llego a la oficina y hago un agua, y me tomo un agua, es como el de hacerse un té, pero con agua nomás. Pero me la voy tomando tibia por lo general. Sí, esa razón es mejor. Pero si no quiero que le tomara agua. No, es mejor, es irritante. Tengo que acostumbrar a tomar agua, digamos. Pero además yo le cuento que el fonontiólogo no solamente se dedica a la parte de la voz, son demasiadas áreas. Le voy a hacer un resumen, si es que me lo permite. Primero, voz, lo que estábamos hablando. Y atendemos personas desde los recién nacidos hasta adulto mayor. Y atendemos, por ejemplo, en el área de lenguaje, o sea, personas, por ejemplo, que han sufrido un accidente cerebrovascular y que tienen, por ejemplo, afasia, que se dice, o que tienen disartre, que son problemas para hablar. También problemas con demencia, los distintos tipos de demencia. La más frecuente acá en Chile es la demencia tipo Alzheimer, que ahora se está hablando más de eso de la población adulta. Cuando hablamos de la población adulta, en el Alzheimer, ¿de qué edad vamos a estar hablando? ¿Sobre los 60? Sobre los 65 años. Y ahora hay más sobrevida hasta la cuarta edad, hasta más de los 80 años. 80, claro. Entonces te va costando. Sí. ¿Qué otra área? Bueno, el área de niños también, que se trata los trastornos que el niño típico que no puede decir una letra, niños con déficit intelectual, adultos con déficit intelectual, niños adultos con síndromes de Down, uno los ayuda a hablar mejor, a comprender mejor. Y problemas como para personas que tienen problemas para comer o de eglusión, que se dice, los que tienen trasqueostomía, alfoneutiólogo también ayuda a esas cosas. O sea, los niños prematuros que no saben deglutir o comer, entonces uno los ayuda a succionar mediante técnicas para que puedan alimentarse de forma eficiente. Son muchas más cosas, pero quizás no podría decirlo. Sí, claro, entre las más. Claro, es que hay cosas que están, por ejemplo, el otro día conversaba con una persona que su papá se le olvida el cómo tragar, pues claro, con la edad, ya pasa de los 80. Entonces, claro, hay un montón de cosas específicas ahí que van. Hay muchas más cosas, pero eso lo que le cuento es lo más frecuente y lo que veo yo. Y lavado de oído que ahora también se está metiendo alfoneólogo. Ah, también lo es claro, para que puedan escuchar. Sí, ahora se está metiendo, claro. Típico que el adulto mayor son los que más acuden a lavarse los oídos. Claro, el otro día entrevistaba a un otorrino laryngólogo, entonces decía que la mejor forma de limpiarse los oídos es con el codo, que es una frase que yo estoy diciendo. La idea es que no se meta cosa dentro del oído, digamos. No, no, lo ideal es que no meterse ni cotonitos ni nada de esas cosas porque eso es ángel. Eso hay que remeterlo mucho, la gente se toma cotonito y se empieza a pasar. Me decía, pero es que eso no me dejo. El codo lo único porque no se puede meter para adentro. Me encontré genial. Sí, no sé, he visto algunas cosas que se meten. Se meten muchas cosas. La uña, lápices, tapitas de lápices. Claro, pero esta por cosa, si el oído tiene su defensa propia también. Sí, sí, sí. O si no, ir a un profesional que vea el asunto. Es que el fonoaudiólogo, claro, trabaja a la par con el otorrino. Cuando ya, por ejemplo, es un problema simple, o sea que, no sé, no tiene oído perforado, que no le sale sangre ni otros fluidos por el oído, ahí el fonoaudiólogo puede sacar el tapón de cerumen si es que no es complicado. Pero ya cuando ya se complica el asunto, cuando ya uno no lo puede sacar después de varios intentos, ahí va al otorrino. Cuando ya se complica la situación. Ahora, uno puede escuchar, este reloj suena hace la nada, entonces, si no lo escucho... Sí, también el fonoaudiólogo se preocupa de eso. Hacemos audiometrías, que son unos exámenes para determinar la pérdida auditiva del paciente y el otorrino prescribe el audífono y el fonoaudiólogo es el que lo calibra y todo según el paciente. Y implante coclear también para... Antes los teléfonos, más, los relojes sonaban muy fuertes, pero ahora estos acuarsos es casi mínimo. Porque si uno se pone una medida y la hace, no sé, una vez a la semana, pero puede pesquisar el problema al tiro y va un fonoaudiólogo o un otorrino. Claro, pero... Me dice sobre los problemas auditivos... O sea, claro, si uno nota que no está escuchando, porque a veces gente dice no escuchaba y se acostumbró a no escuchar nunca. O sea, quizás el tic-tac del reloj o la caída de las gotas del agua del lavaplato, quizás eso no es tan perceptible. Pero si uno ya tiene que preocuparse de que tiene dificultades auditivas o pérdidas auditivas, ¿cuándo uno no empieza a entender la conversación? Ah, pero ya está bastante complicado. Es más preocupante porque ya no se... en algunas partes quizás no se prescribe audífono hasta cuando ya empieza a afectar la frecuencia o el nivel o la intensidad del habla. Eso ya es más preocupante. Claro, pero a veces uno escuche, aunque sea esto que suena casi nada y lo escucha... No, ahí no, ahí sí todo. Claro, entonces, pero quizás lo que yo siempre hablo aquí es que la voz, la cantidad de personas que va perdiendo la voz, hay nacionalidades donde la gente parece que... Como esto es muy imitativo, si los padres hablan bien, los hijos también. Si los padres hablan mal, los hijos pegados y los nietos igual. Sí, 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 eso es lo que se dice de la... eso es como del ámbito como cultural que se dice. Que es la dinámica familiar, que si las familias... hay familias que son muy gritonas. Y el niño en el colegio va a hacer gritón y va a estar disfónico el niño, porque va a gritar para todo. Entonces ahí hay que intervenir como casi a toda la familia a explicarle que no es así. Lo mismo que la forma de hablar que tienen los padres también se va a replicar en los niños. Entonces a veces uno tiene que también aconsejar a los papás también para la terapia. Pero uno mira a un niño cuando recién nace y lo mira y le miras como respira diafragmáticamente, respira muy bien. Sí, sí, los niños. Pero yo no sé, si a los seis meses, por ahí, ya empieza poquito a contaminarse y termina respirando mal. Ahora sí, si los papás respiran bien, el niño ni siquiera va a ir a una clase de respiración y va a terminar haciéndolo bien. ¿Por qué? Porque tiene el modelo de que todos lo hacen bien. Sí, sí. Entonces yo creo que por ahí va, si vamos interviniendo los adultos, pero no es bueno que nos queremos sin voz. Uno va a algunos, mira algunos estadios en Europa, por ejemplo el tipo que grita en el partido completo. Sí, sí, eso se da también mucho, pero es una patología que se rompen vasos en las cuerdas capilares, vasos sanguíneos en las cuerdas vocales y se produce como una especie de moretón, para decirlo de forma más fácil, por el esfuerzo que se hace al gritar. Un esfuerzo que las cuerdas no están acostumbradas a hacer, pero después está uno o dos días bifónicos y de ahí se sana. Claro, pero es que queda con una lesión grave ahí, si uno va al estadio y todavía no habla. Claro, si es constante, constante, ahí se puede provocar una lesión. Sí, una lesión por contragolpe de cuerdas vocales. No, porque cuando yo estudiaba clase de locución hace como 500 años, entre las cosas que nos enseñan siempre es que las cuerdas vocales funcionan, hay esas, pero tengo que hacer resonar un montón por aquí, por acá, por hasta el amor del juez. Sí, 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 porque la voz antes de que se escuche, hay un montón de resonadores que están dentro de nuestra cara internamente, los dientes, la lengua, el paladar, entonces hay distintos tipos de formas de colocar la boca, de abrir y cerrar los labios para que suene de una forma o de otra correctamente. Uno puede modificarlo. No, uno lo va modificando, por ejemplo, la I, la I, depende, suena más triste, más alegre, entonces los locutores que hemos trabajado más en eso, uno sabe dónde poner un poco de... Es que esas son técnicas para no ocupar aquí, sino ocupar aquí y modificarlo con las partes de la cara. Claro, de la cara, los resonadores pueden hablar, o sea, habla más despacio, pero se escucha mucho más fuerte porque los resonadores lo hacen bien. Sí, hasta las posiciones de la lengua, de la boca, todo eso de los dientes influye en todas esas cosas, en los cantantes sobre todo. Sí, claro, porque las letras no salen bien. Hay letras más difíciles, la P, por ejemplo, hay gente que le cuesta mucho, óptimo, por ejemplo, hay gente que le cuesta muchísimo decir... Sí, es que eso, eso es como, a ver, ¿cómo lo explico? Ese es un tipo de sílaba, por así decirlo, más complicada. No sé cómo explicarlo, como no es, se dice, no es sílaba directa, que es como consonante vocal, pa, sino que es más complicada de hacer. Pa, pa, es como lo más fácil, mamá, por eso los niños son los primeros que dicen. Pero ya, am, ya cuesta un poquito más que decir más, cuando está al revés. Sí, es por la estructura, por la estructura que es más complicado de decirlo. Esto es decirlo óptimo, entonces hay gente que, esa P, hay gente que simplemente no puede decir septiembre, entonces ya ponga el septiembre. Sí, va a lo mejor. Mejor vamos a legalizar eso. Entonces, pero con harto trabajo se puede decir, ¿no? Sí, sí, sí. Se puede decir cualquier cosa. Sí, 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 en niños, adultos. ¿Y cómo la experiencia, la experiencia diaria ahí, la gente va porque quiere pronunciar mejor que hay letras que no le salen o que se pone difónico? ¿Qué es lo que más consultan? O sea, ¿qué es lo que más consultan? Por ejemplo, consultan, bueno, lavado oído. Ahí ya. Consultan los niños, típico que el niño no puede decir algún sonido, típico la R, la R, la S, la D, o que consultan porque su niño tiene algún síndrome asociado a déficit intelectual y no sabe vocabulario, no sabe palabra. O niños con autismo, con trastorno al espectro autista, también consultan al fonaudiólogo harto y adultos mayores con problemas auditivos y demencia. Eso es lo más frecuente que... Pero la población media, digamos, ¿tiene alguna conciencia de que no respiramos bien y que sería mejor mejorar? No, la mayoría de la gente no tiene conciencia de que respira mal. Sí, pero a mí el tema de la respiración, uno podría estar, el otro día conversaba con un médico, me decía, puede estar tranquilamente, no sé, dos, tres, cinco días sin comer y te hagas hambre nomás, pero no te vas a morir. No. Sin tomar agua ya es menos. Sí, es más complicado. Es más complicado. Pero sin respirar, hasta que dos minutos me dijo, y sonaste. Y te mueres. Entonces, la importancia de la respiración es brutal, porque si uno no respira bien, se va a morir. Pero, fíjate que uno ve que respiramos cortito, si uno hace una respiración profunda dos veces y te da sueño, como una cazuela parece, después de que tiene un poco de hambre. Entonces, yo creo que usamos bastante poco oxígeno y eso se traduce para la cabeza, para los músculos. Sí, que bueno, eso del oxígeno, hay teorías que dicen que respirar mal se supone que disminuye a la concentración, pero son teorías, no sé realmente si es verdad. O sea, no lo han comprado, pero yo creo que si respiramos muy cortito, muy mal, o sea, no, porque fíjate que cuando uno tiene que levantar 50 kilos, e instintivamente uno se agacha y hace, porque va a tener más fuerza. Cuando tiene que, no sé, en básquetbol, en fútbol, cuando tiene que hacer un esfuerzo grande, siempre nos llenamos de aire. Cuando hay que sacar un voleibol, uno mira y siempre estoy mirando ahí cuando hace, se llena y dispara y multiplica la fuerza. Entonces yo creo que entre más aire y el aire tiene oxígeno. No, sí, de hecho, de hecho, la respiración es lo básico. Yo, así, contando, tengo un paciente con parálisis cerebral espástica y él tiene los músculos espásticos y con debilidad. Y trabajamos, trabajo mucho la respiración para que pueda hablar, que se le escuche una palabra. Entonces es súper importante la respiración, sobre todo para este tipo de pacientes. Sí, yo creo que la respiración es una cuestión totalmente básica en casi todo lo que nosotros hacemos, porque uno, cuando está nervioso, una persona, ¿qué es lo que hace? Se respira, se le quita bastante los nervios también, se relaja. Entonces yo creo que podemos hacer hartas cosas, por eso que yo insisto que la respiración deberíamos ponerle... Sí, también con el fonaudiólogo, en el trabajo con la respiración hacemos mucho en la parte de voz y personas con trastornos neurológicos para que la parte de relajación, sobre todo en la parte de voz. Relajación con la respiración, inspiración, expiración. Bueno, conversamos de varias cosas, pero es importante hacer conciencia de la importancia de la voz, del oído, problemas nasales, en fin, hay hartas cosas que... De la voz, la audición, el lenguaje, el habla... No es solamente cuando uno cumple 70 y tantos años y ya no puede, no, pero en la vida media, digamos, yo creo que no hace mucha falta manejar bien estos instrumentos. Sí, sobre todo para los profesores y los abogados y las personas que ocupan su voz de manera profesional. Perfecto, pues te agradezco mucho que hayas venido, a ver si podemos hacer contactos para que nos cuente otras cosas. Sí, lo que quieran, preguntas que haga el público, ahí yo contesto cualquier cosa. Ya, estaba mirando tu tarjeta, fue un audio de infanto-juvenil y adultos, más 569-9327-973, eso es. Te lo agradecemos mucho. Muchas gracias por invitarme y cualquier consulta a la tarjeta, al número que va a aparecer después. Claro, así que te agradecemos muchísimo, que estés muy bien.